Hola amigos de Youtube, hoy les voy a enseñar como hacer una computadora mejorada Bueno, las piezas que vamos a utilizar son una de 2x3 Una pieza que tiene un botoncito en medio Un botoncito cuadrado Plana, plano Una de estas, uno de estos de 2, plano Una pieza de estas, que nada más tenga dos botoncitos, uno en frente y uno por arriba Uno de estos iguales, planitos pero de 4 No importa el color que sean Y una pieza de estas Bueno, empezamos a armarlo, vamos a poner Esta aquí Después A ver, pero me deja la pongo bien Así tiene que quedarle Después le vamos a poner Esta aquí Esta es la que tiene un botoncito Y luego la que no tiene un botoncito La ponemos aquí Ponemos la de 1 Ponemos el botoncito Acordado aquí Y ponemos Este botoncito Que ven aquí Lo vamos a poner junto con este Lo ponemos aquí Que quede Y una silla Necesitamos también No se me olvidó mencionarle Lo ponemos aquí Y ponemos nuestras minifiguras Vamos a poner Espérenme Este Este Ahí está Y así es como queda nuestra computadora mejorada Bueno amigos Denle likes al video Suscribanse al canal Comparten con sus amigos Y nos vemos en la próxima Adiós Gracias